Hola, una vez estudiado el músculo, he visto necesario hacer este vídeo para recopilar todo aquello que está relacionado con la tensión del músculo. Recordad que la tensión del músculo es esa fuerza que se ejerce entre los puntos de anclaje del músculo en el proceso de contracción. Entonces, vamos a ver cuántas cosas están regulando, están controlando esta tensión muscular. Por un lado tendríamos el número de puentes cruzados. A mayor puentes cruzados en el sarcómero, mayor tensión. Y estos puentes cruzados en definitiva dependen de la cantidad de calcio disponible. Por otro lado, estaría la frecuencia de los potenciales de acción que va a provocar la sumación de contracciones. Sumación, como os digo, provocada por un aumento en la frecuencia de potenciales de acción. El tercer punto tendría que ver con el peso de la carga a la que está sometida o que está sujetando ese músculo en el caso de que tenga una carga. El peso de la carga tiene especial importancia en las contracciones isotónicas, que son las que generan movimiento durante la contracción. Por otro lado, es importante la longitud de partida del músculo que se tiene que contraer. Y esto es especialmente importante en las contracciones isométricas. Y por último, pero no menos importante, sería el reclutamiento de las unidades motoras. Es decir, la cantidad de motoneuronas que van a activar a un número determinado de fibras musculares. Vale, vamos a ver ahora con algo más detalle algunos de estos puntos. No voy a decir mucho más de los puentes cruzados porque esto ya lo hemos estudiado al estudiar la contracción muscular. En cuanto a la sumación, vamos a ampliar un poco la información que teníamos en el vídeo anterior. Si represento aquí el proceso de contracción muscular a lo largo del tiempo, en el caso de tener un estímulo concreto, un determinado potencial de acción que va a llegar a esta célula muscular, se va a generar una contracción, contracción-relajación. Esta contracción provocada una vez que la célula ha sido despolarizada y que requería, si recordáis, un periodo de latencia entre esa despolarización y el proceso de contracción-relajación. Si tenemos otro potencial de acción, otra excitación, tendríamos otra contracción-relajación. Si aumentamos la frecuencia de los potenciales de acción, es decir, si se dan en un periodo de tiempo más reducido, es posible que las contracciones se sumen, de manera que estaríamos contrayendo, bueno aquí habríamos contraído y cuando se está relajando podríamos iniciar una nueva contracción y cuando se está relajando empezaríamos una nueva contracción y de esta manera sumaríamos contracciones, aumentando la tensión, la fuerza del músculo. Esto nos llevaría, nos puede llevar a un tétanos no fusionado, en el cual hemos alcanzado una tensión máxima, que sería esta, la máxima tensión y que permite pequeños periodos de relajación, pequeños periodos en los que se recupera el calcio en el retículo sarcoplásmico. Alcanzamos, como digo, una tensión máxima y esto puede prolongarse bastante en el tiempo. A esto se le llama tétanos no fusionado. En el caso de aumentar aún más la frecuencia de los potenciales de acción, si en lugar de así lo hubiésemos hecho en mucho menos tiempo, mayor número de potenciales de acción, las sumaciones ocurrirían no en la fase de descenso, de descanso o de relajación, sino en la fase de contracción, de manera que en este caso podríamos tener una sumación de la contracción que fuese constante, como veis aquí, y que nos llevaría a un tétanos fusionado, fusionado o completo. En este caso alcanzamos también una tensión máxima, la diferencia con el anterior es que aún en presencia de potenciales de acción, que representamos aquí, se produciría una fatiga, un descenso brusco de la contracción muscular provocada por la fatiga. ¿Por qué? Porque en este caso no ha habido periodos de relajación en los que se recupera el calcio, entonces se produce un agotamiento del calcio que nos llevaría al primer punto, si no hay calcio disponible nos hacen puentes cruzados y no se puede hacer la contracción. Por lo tanto esto es lo que tiene que ver con ese proceso de sumación que consigue aumentar la fuerza, aumentar la tensión, esto representa la tensión que no la había puesto, que se consigue sumando en cada una de las células musculares, es un proceso a nivel de una célula muscular, aumentar la tensión, aumentar la fuerza. Vamos con el siguiente punto, ¿cuál es el efecto del peso de la carga a la que está sometida un músculo? Como digo, esto lo vamos a estudiar primero en una contracción isotónica. Para esto lo que vamos a representar es una gráfica de velocidad frente a tensión. Vamos a representar qué ocurre cuando la carga es cero, cuando es mínima. Lo vamos a poner aquí como un punto que va a ser a cero. En este momento, como la carga es inexistente, la velocidad de la contracción, porque estamos en una contracción isotónica que implica movimiento, es máxima y la tensión es mínima. A medida que aumente el peso de la carga, vamos a tener un descenso en esa velocidad de contracción y vamos a tener un aumento de la tensión. Cuanto mayor peso, mayor tensión están sometidos esos puntos de anclaje del músculo que se está contrayendo. Entonces, aquí ponemos que esto fuese una carga A1, que tiene un peso mayor que A2, ha disminuido velocidad y ha aumentado tensión. Aquí tendríamos una carga de mayor peso y llegaría un momento en el que la carga impidiese el movimiento del músculo. En este momento, esta carga A3 tiene un peso tal que convierte esa contracción isotónica en una contracción isométrica. La tensión es la máxima y es tal que impide ese movimiento, pero este músculo sigue ejerciendo fuerza. Vamos a irnos al punto 4 antes de completar esta gráfica, que todavía se le puede meter un poquito más de información, y es lo que tiene que ver con la longitud del músculo en reposo que va a hacer esa contracción isométrica. Para explicar esto, voy a hacer una gráfica de tensión frente a longitud. Y en esta gráfica vamos a representar la tensión a la que está sometido un músculo al ir variando su longitud. El efecto de la longitud sobre la tensión tiene que ver, obviamente, con el tamaño del sarcómero, pero este a su vez lo podemos dividir en dos partes. Una sería lo que tiene que ver con el solapamiento entre las fibras de actinemiosina, que tiene que ver con los puentes cruzados, y el otro con la proteína elástica titina. El conjunto de ambos es lo que nos va a dar el tamaño del sarcómero. Entonces, sabiendo esto, podemos diferenciar dos tipos de tensiones que suman para dar lugar a la tensión total. Una sería la tensión activa, de la cual es responsable este solapamiento entre los filamentos de actinemiosina, y otra sería la tensión pasiva, y la responsable de la tensión pasiva es la ejercida por la titina. Vamos a representar en esta gráfica tanto la tensión activa, como la tensión pasiva, como la tensión total. Empezamos por la tensión activa, y en este caso, cuando la longitud de un sarcómero es, digamos, del 100%, vamos a llamar del 100% a lo que sería la longitud óptima, para que la tensión activa sea la máxima. Si seguimos representando tensión activa, al disminuir en la longitud de ese músculo, la tensión activa vemos que cae drásticamente. ¿Por qué sucede esto? Si en el momento de longitud óptima, las fibras de miocina y de actina tienen este grado de solapamiento, que sería como el óptimo, en el que se generan el mayor número de puentes cruzados, si acortamos la fibra, si acortamos el sarcómero, lo que va a suceder es que los filamentos de actina se van a montar unos sobre otros. Al montarse unos sobre otros minimizo las posibilidades de hacer puentes cruzados. Haré puentes cruzados aquí, pero no en las zonas en las que solapan filamentos de actina con filamentos de actina, por lo tanto reduzco la tensión muscular, al fin y al cabo porque estoy reduciendo el número de puentes cruzados. Lo mismo sucedería al aumentar la longitud, pero por el motivo contrario. Aquí también disminuiría la tensión activa porque están tan alejados los filamentos de actina y miocina, al aumentar la longitud los he alejado, que tampoco hay puntos de solapamiento, no hay puentes cruzados y por tanto caería la tensión activa. ¿Qué va a ocurrir? Que en ese momento, en este momento en el que alargamos el músculo, va a entrar en juego la titina, que es una proteína elástica que tiene la función de recuperar el tamaño normal en reposo del sarcómero cuando se relaja el músculo, es decir, cuando deja de haber puentes cruzados, pero que en este caso además está ejerciendo una fuerza pasiva para mantener el tamaño del sarcómero sin que haya movimiento. Entonces, esta titina me está ejerciendo una tensión que hemos llamado pasiva y que coincide que empieza a aumentar justo cuando la tensión activa empieza a disminuir, como digo, por esa fuerza que mantiene el tamaño del sarcómero gracias a la tensión que ejerce la titina, a pesar de que estos puentes cruzados ya no se estén generando. Si representamos ahora la tensión total, en el caso del sarcómero corto la tensión total coincide exactamente con la tensión activa, se mantiene aquí y en este momento en el que empezaría a descender, como va a aumentar la tensión pasiva, la tensión total aumenta. De hecho, la realidad es que aumenta un poquito más y en este punto estamos consiguiendo nuestra máxima tensión que se consigue gracias a esta tensión pasiva que se está sumando con la tensión activa, o sea, gracias a la titina. Esto sería en la contracción isométrica. ¿Qué ocurre en la contracción isotónica con el efecto de la longitud? Pues si tenemos esta curva de aquí, sería por ejemplo la de nuestra longitud máxima, al acortar el sarcómero estaríamos disminuyendo la tensión también a medida que aumenta la carga, o sea, esta velocidad está disminuyendo la velocidad de la contracción en estas dos gráficas debido al aumento de la carga, pero además no llegamos a alcanzar esa tensión máxima porque tenemos la fibra más acortada. Como digo, en el caso de que esta de aquí tiene una mayor longitud a esta fibra que sería la de menor longitud. Vale, y lo último sería la función de las unidades motoras que va a reclutar el sistema nervioso central para aumentar el número de fibras musculares que generan la contracción de un músculo completo. Estas unidades motoras están formadas por la neurona, una neurona, y el número de fibras musculares activadas por esa neurona. Cada fibra muscular es activada por una única neurona, pero una neurona o motoneurona activa un número diferente de fibras musculares. Pero no solamente eso, sino que además hay dos tipos de unidades motoras. Hay dos tipos de motoneuronas que activan a las fibras musculares. ¿Por qué? Porque también tenemos más de un tipo de fibras musculares. Entonces vamos a verlo en detalle. Tenemos motoneuronas lentas que están enervando a fibras musculares también lentas. Acordaros, son las fibras rojas, aquellas que utilizan un metabolismo aeróbico y por tanto hacen una contracción más lenta, pero por otro lado más resistente a la fatiga. Entonces vamos a poner ahí fibras rojas y una motoneurona estaría enervando un número determinado de fibras rojas. Pero tenemos además motoneuronas rápidas, que tienen axones de mayor diámetro, por eso son rápidas, que están enervando a una serie de fibras blancas, que son las fibras de contracción rápida y que se fatigan antes. Son las que utilizan un metabolismo anaerobio. Estas motoneuronas van a ser activadas por las interneuronas del sistema nervioso central, que las van a activar, y el orden se llama principio de tamaño, y es que primero se van a activar las motoneuronas lentas y después se van a activar las rápidas. De manera que aunque las rápidas se activen más tarde, digamos, como su transmisión es más rápida, van a activar rápidamente esas fibras blancas, que van a ejercer su función sobre la contracción muscular y una vez que estas estén agotadas, porque su metabolismo es anaeróbico, es rápido, pero se agota rápidamente, ya tendremos activadas a las fibras rojas, que son las que se activaron previamente con las fibras lentas. No solamente este orden es importante, sino el número de unidades motoras que activamos para conseguir activar un mayor número de fibras musculares. Eso sumado a la longitud en reposo o la longitud de partida del músculo que se va a contraer, a la carga que le hayamos puesto a ese músculo y, por supuesto, a la frecuencia de potenciales de acción que van a hacer estas neuronas y que van a provocar la sumación de las contracciones, conseguiremos una mayor tensión de nuestro músculo. Espero que con este vídeo resumen haya quedado claro lo que hemos estado estudiando de manera más aislada en clase. Un saludo y para mis seguidores, ya sabéis que si os gusta, pues darle al like y suscribiros a mi canal.